Le quiero presentar esta videocolumna que nos grabó nuestra queridísima compañera, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, en la que pues habla de ese Kratos sin el demos. Mire, rápidamente, hay que hacer la acotación aquí. Cuando usted en algún momento en la escuela, no sé si ya regresaron las clases de civismo, pero a lo mejor en ciencias sociales, en la primaria, secundaria. Si usted en la universidad cursa alguna ciencia social, le van a dar la definición de democracia yéndose a su raíz etimológica. La palabra democracia viene del griego. Demos, que usted lo sabe por supuesto, es el pueblo. Kratos, que es el poder. Demos es pueblo. Kratos es poder. Democracia es el poder del pueblo. Eso viene. Los griegos es el primer grupo humano que desarrollaron a profundidad precisamente este tipo de planteamientos. Desde la democracia hasta la política ya existía, obviamente, ¿no? Pero desde la democracia hasta la política. Por eso es que existe esta idea mitológica de los dioses del Olimpo contra los titanes antes, ¿no? Así lo explicaban a las sociedades de aquel entonces, mediante la mitología. En esta, la titanomaquia, que es la guerra que existe entre Cronos y sus hijos, específicamente Zeus, pues es la caída de la monarquía para darle paso a la democracia. Puesto que son los dioses del Olimpo los que designan a Zeus para que los dirija en algún momento, pero en una igualdad de circunstancias, sin que sea un titán, que era Cronos, el que, pues vamos, se coma a sus hijos y determina la realidad del universo. Esa era la forma de explicarlo para los griegos. Y de ahí desarrollan este concepto tan importante para la humanidad, que es la democracia, el poder del pueblo. Desafortunadamente, para algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, para algunos políticos, para algunos personajes en las esferas del poder, eso no importa, ¿eh? Para ellos es, y es lo más triste de todo, el Kratos sin demos, como nos lo plantea la licenciada Laura, Laura Ceballos Alcázar. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación para Sin Censura, el Kratos sin demos o la gira del adiós. En México, la democracia había sido como los tamales, de tribo. Desde el México independiente hubo exigencia de parte del pueblo para que fuera el pueblo el que en democracia votara para elegir a sus gobernantes, pero la herencia criollista y de clases jamás pudo conciliar la idea de que los desclasados pudieran acceder a semejante responsabilidad. Dos siglos después de la gesta heroica y aún hay herederos con dos mililitros de sangre azul que suponen que la blanquitud de sus codos y el tinte rubio número 6 de su castaño natural ampara su advenimiento por derecho divino para ocupar puestos de poder y dirección de un país no demócrata que ha cobrado conciencia del sentido real que enuncia el artículo 39 de nuestra Constitución. Juraron y perjuraron que la creación del IFE era eso que nos hacía falta para que por fin la democracia fuera de veritas en México porque el fraude de 1988 fue descarado y vil y no podíamos permitir una repetición tan burda donde el poder presidencial tocara la decisión popular con un arrebato de autoritarismo. Ni dos elecciones federales aguantó cuando el IFE, el flamante Instituto Ciudadano, garante de la legalidad y la transparencia democrática, no solo avaló, sino que ayudó a fraguar el fraude en contubernio con el entonces presidente Fox, la Suprema Corte, las cámaras de diputados y senadores, los gobernadores, los empresarios y medios de comunicación y hasta la Iglesia Católica, inventando que la voz del pueblo personificada en el entonces jefe de gobierno era un peligro del que nos estaban salvando. O sea, ellos siempre convertidos en paladines de la justicia y los buenos oficios los evitaron que alguien malo llegara a mal gobernar el país y le fincaron un delito que según ellos ameritaba un desafuero. Acercaron a los dos punteros al mínimo más ridículo para que la determinancia fuera suficiente y avalar la mayoría a un usurpador genocida que fue en realidad el peligro para México. Como que equivocaron el quino del adivino ahí. 2012 no fue diferente. Aplicando sus poderes de adalidez de la voz popular, se convirtieron en artífices del fraude para que el telepresidente llegara a terminar de destartalar a la pobre patria nuestra y siguieron sintiendo que su excelentísima labor era imprescindible. En 2018 nosotros les demostramos cómo se realizan votaciones libres, auténticas, directas, secretas y sin fraude, yendo entusiastas a votar, a la observación electoral, a las funciones de casilla, acompañando los conteos para el PREP y todas esas cosas por las que se ponen el sombrero de la democracia cada que nos quieren recordar que gracias al INE ganó López Obrador. En su circo de la simulación les crecieron los enanos. En estos cuatro años de verdadera vox populi, el ciudadano vota, exige cuentas, revise actuación de sus políticos, denuncia fraudes y violación de derechos de parte de sus autoridades. Está pendiente de cada personaje que se atreve a traicionar a la patria y se prepara para relevar de sus encargos y cargos a los fantoches que siguen sugiriendo que ellos, y solo ellos, pueden realizar las tareas de superespecialización. Se empiezan a apagar los reflectores que les daban lustre, pero en su gira del adiós, el aún presidente del aparato electoral va despidiéndose de organizaciones electorales que desde afuera se han creído el cuento de que México es demócrata por la acción directa de la mano de esos personajes que hoy se van, que suponen que se justifican sus altísimos e inmorales salarios y privilegios porque como si fuera un feudo merecen el tributo de sus vasallos y actos de adoración por su pura presencia. Se encaramaron en la idea de que sus excesas personas merecen eso y más, pero jamás una reconvención de parte del pueblo. De ahí las burlas y callones a los representantes ante el INE como mera demostración de que del pueblo entre más lejos, mejor. Está Lorenzo Córdoba en Estados Unidos terminando de hacer amarras en la NET, NDI, IRI, IFES, CSIC, el GNSI, la ONU y todas las siglas que se les ocurran dedicadas supuestamente a asegurar la democracia en un país donde no eligen a sus representantes por voto directo, pero que se atreven a descalificar ejercicios de libertad y participación ciudadana quitando presidentes y nombrando emisarios avalados por la OEA. ¿Qué entusiasta abraza Luis Almagro a Lorenzo? ¿Cuán lejanos del vulgar populacho? Razones sobran para no explicarse a los migrantes que exigen credencialización y medios efectivos de votación. A Lorenzo no se le cierran las puertas y seguirá lucrando con el título de zar de la democracia en la UNAM o como asesor de partidos y campañas políticas, tal como lo hace tan descaradamente el exministro Cosío, manufacturero de amparos. Lo que les falta y de lo que siempre adolecerán es de la legitimidad que les da el voto verdadero de Juan Pueblo. Muchas gracias y hasta la próxima. Y Juana Pueblo también, Juan, Juana Pueblo, de los que estamos muy orgullosos aquí en Sin Censura. Aquí sí creemos que la voz del pueblo es lo más importante. Aquí sí creemos que el poder debe de ser del pueblo. Siempre. Pase lo que pase. Y bueno, le pido al equipo que por favor nos grabe para ir a más información. De hecho, acuérdese, estamos monitoreando al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Sí, 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 sí.